En tu pantalla, Más TV Porque no importa donde estés, siempre estarás Con más, con más, con más, Más TV Amigas y amigos de Más TV, la dinámica de la televisión hispana aquí en los Estados Unidos Bueno, me encuentro con uno de los formidables artistas nuestros Pero uno de los más destacados a nivel internacional en el género de la música popular Sobre todo de la bachata, Dominic Marte, ese nombre pesa Gracias por tenerme aquí Ernesto, contentísimo, feliz, de verdad Fue todo un triunfo y te deseo todo lo mejor en tus premios de Más TV Y sé que más artistas van a seguir llegando Y yo sé que van a haber muchas nominaciones para el futuro Y contentísimo con las que me diste aquí Bueno, qué bueno, tú te lo mereces, de verdad Que estás trillando una carrera muy bonita Has retomado tu carrera nuevamente Y estás súper, súper pegado de nuevo con esa muchacha mexicana, Luz Ríos Claro que sí, el tema muero de celos se encuentra entre los mejores cinco del país Entre los mejores diez del país, pero en la posición número cinco Y bueno, no, sí, es un honor poder trabajar con un artista como Luz Ríos Que es increíble voz, súper talentosa y tiene un público que la sigue de una forma impresionante Y bueno, ahora somos parte de ese público también Y estamos llevando nuestro género que es la bachata a diferentes países y un mundo completamente nuevo ¿Qué te motivó a venir? Yo sé que, ok, cuando uno se le hace un reconocimiento En un lugar, en su lugar nativo En una ciudad de Massachusetts Tú que eres un hombre acostumbrado a las grandes premiaciones Muchas veces la gente dice, no, yo no voy a ir a buscar un premio aquí a mi barrio No, no le voy a dar importancia a eso No, Ernesto, yo creo que uno siempre debe apoyar Uno es del pueblo Mira, tú siempre, lo dije allá en Tarío O sea, donde quiera que uno va a todos esos programas Estuvimos ahora, no sé, espero que no sea malo, misional Estuvimos ahora en Sábado Gigante y lo dije Dije, Lawrence, soy de Lawrence, soy un muchachito de Lawrence No me importa, aquí hay mucho talento Y uno tiene que seguir apoyando el talento nuestro Y llevándolo así a través del mundo Como lo estoy haciendo yo a través del mundo entero Y le doy las gracias a Más TV Porque fue uno de los primeros programas que me dio la oportunidad Tú, Ernesto, a mí, a mi equipo Cuando lanzamos el tema Ventú Que todo el mundo creía que yo era un loco Y bueno, ya viste lo que sucedió con el tema Fue entre uno de los mejores temas Entre los renglones A través del mundo entero por más de 50 semanas Le damos las gracias Sí, evidentemente que sí Bueno, aquí tenemos un galardón preciosísimo Pero también vemos galardones de parte de personas Que no pudieron estar presentes Pero que pertenecen también a tu staff Que colaboran contigo también, ¿verdad? Claro que sí, John Chase fue uno de los ingenieros De la canción, una mezcla impresionante Y nosotros los queremos, un americano primeramente Mezclando bachata, que eso no se ve todos los días Y bueno, también a Fox Calixto Que fue el que grabó la versión dance Que está, como uno dice, explotando a través del mundo entero Y él sabe que ese es un género que está creciendo poco a poco Y nos hizo esa remezcla de esa canción De Muertos de Celo en dancing Y está funcionando impresionante también A través de todas las emisoras Y todos los diferentes países Que le gusta más ese estilito Que bueno, Dominic Marte con nosotros, señoras y señores Muchísimas gracias, Dominic Y muchísimos éxitos Te agradece y con mucha humildad Gracias a tu público, a los televidentes Que siempre están pendientes a Más TV Y gracias por creer en mí, en mi música Y Mistaf y yo, le damos siempre las gracias Por darnos otra oportunidad más Amigas y amigos, continuamos con ustedes En el desarrollo de este espacio Más TV Una noche especial Aquí presentándola a todos ustedes Por la pantalla chica Desde el Metú en Memorial Music Hall Hermoso teatro que se ha visto Abarrotado de gente Y engalanado con la presencia De grandes figuras como esta Que nos acompaña en este momento Un orgullo para nosotros El ingeniero Marcos Deber Es representante estatal de la ciudad de Lawrence Galardonado por Más TV Como el legislador del State House del año Wow, muchas gracias Ernesto Realmente yo no esperaba esta bella sorpresa Pero más que nada Yo pude y puedo todavía disfrutar Del escenario que escogiste Para este evento tan magno, tan bello Y sobre todo lo que gocé viendo El talento que hay aquí En el Valle de Mary Mack En Massachusetts, en Nueva Inglaterra Y que tú has sabido identificar Y descubrir también como Reconocer talentos A nivel internacional Que tú trajiste aquí Tú ponerme al lado De un sector tan especial El sector de las artes Donde yo lo único que hago en arte Es que bailo y me gozo Lo que ellos producen Los artistas Me siento en gran manera Feliz de estar aquí contigo Y te felicito Y felicito a Más TV Por una entrega tan bella Por lo que has hecho Tú sabes, tú tienes La finez, como dices Tú tienes fineza Tienes profesionalismo Tienes calidad en lo que haces Y te gusta Y todo el mundo sabe Que tú has sido Un pionero Un emprendedor En las artes Y da apoyo Y eso es lo bueno Que tú realmente estimula Y nos enaltece Enaltece a esos talentos Y a todo lo que tú puedes Realmente reconocer Lo haces Y por eso te felicito De corazón Ernesto Esto ha sido un éxito Y ha sido bello, bello Que nadie debió perderse Y nos lo gozamos todos Los que vinimos aquí Te felicito De corazón Y Más TV Sigue poniéndola Por el centro El que más se ve Gracias ingeniero Marco Sever Seguimos con ustedes En Más TV